Les quiero presentar a un integrante de la familia, se llama Lucas Y ese es un pato que está educado Los patos regularmente no suben las escaleras ¿Verdad? Pero ese es un pato que ha enseñado a irse a comer y hacer topo a su lugar donde pertenece Y tiene una compañera que se llama Clarita Que es pollita Y salta, salta Lucas Salta fato, salta, 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 salta Es el pato saltarín, es el pato saltarín Lucas